Chicos, me voy a cambiar de ropa. ¿Qué ha dicho? ¡Uh, qué moderno! Chicos, me voy a poner una peluca. ¿Qué ha dicho? ¡Uh, qué peluca! Chicos, me voy a poner unas gafas. ¿Qué ha dicho? ¡Uh, qué gafas! Chicos, vamos a bailar un rock and roll. ¿Estáis preparados? ¡Estamos preparados! Una cerdita a punto de parir. Doctores y doctoras con el bisturí. Pero un doctor se equivocó. Y salieron los cerditos bailando el rock and roll. Una cerdita a punto de parir. Doctores y doctoras con el bisturí. Pero un doctor se equivocó. Y salieron los cerditos bailando el rock and roll. A lo loco, a lo loco, una vieja se ha caído de la moto. A la cha-cha-cha, a la cha-cha-cha. Se ha caído y se ha hecho una brecha-cha. Alirón, alirón. Se ha caído y se ha hecho un chicho-o-ón. A lo loco, a lo loco, una vieja se ha caído de la moto. A la cha-cha-cha, a la cha-cha-cha. Se ha caído y se ha hecho una brecha-cha. Alirón, alirón. Se ha caído y se ha hecho un chicho-o-ón. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana. Otra mantequilla para toda la semana. Bungi, bungi, ye ye, bugi, bugi, ye ye, bugi, bugi, ye ye, bugi, ye ye. Baga la ovejita con el rock de pika, pika. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Ye ye, ye ye, con el ye ye. Gracias.